Hola futuras leyes de la fotografía, ¿cómo están? Seguimos avanzando con los planos según el ángulo de nuestra cámara con respecto al sujeto u objeto a fotografiar, así que vamos. Antes que nada, quiero hacer una breve exposición de lo que ya hemos visto hasta ahora. Estamos con los diferentes tipos de planos según la posición de nuestra cámara con respecto al punto que buscamos fotografiar. Vimos lo que es una toma a nivel que en teoría es poner la cámara sobre el nivel de los ojos del sujeto. A partir de esto, para generar una perspectiva diferente a lo que solemos observar, vimos lo que es el plano picado, que es poner nuestra cámara en una posición oblicua superior a 45 grados por encima del sujeto. Esto para transmitir una sensación de inferioridad o tener mayor profundidad de campo. Y también estuvimos viendo lo que es el plano contrapicado, que en contrapartida al plano picado es ubicar nuestra cámara en una posición oblicua inferior por debajo del sujeto. Esto para transmitir una sensación de grandeza y poder. Y aquí es donde les presento al siguiente plano, el plano cenital. Vayamos a ver algunos ejemplos. Este tipo de ángulo se realiza al colocar la cámara de manera perpendicular al suelo, 90 grados sobre el sujeto. Es decir, se coloca la cámara de arriba hacia abajo. Este ángulo permite mostrar una imagen plana, por eso es perfecto para fotografiar espacios amplios y objetos pequeños. Posee un gran sentido narrativo y descriptivo, ya que con este ángulo lo que queremos conseguir es transmitir una sensación de superioridad, de vigilancia y sometimiento. Esto puede causar en algunos casos la sensación de angustia y vulnerabilidad. Si tienes la posibilidad de hacer la fotografía desde lugares altos, desde algún edificio o volando en avión, genial. Pero como es un plano, algo difícil de conseguir, en donde no todos tenemos acceso a eso, también existe la posibilidad de empezar a ver los pequeños detalles que tenemos en vista hacia nuestros pies, como nuestras mascotas, nuestras comidas, los zapatos, en fin. Solo es necesario tener un poco de creatividad e imaginación. Bien, cambiar nuestros ángulos para realizar una captura fotográfica hará que nuestras perspectivas y nuestras ideas vayan mejorando. Todo es cuestión que vayamos poniendo actitud a nuestra práctica. Pero lo más importante de todo es que te diviertas en el proceso. Recuerda, la vida es como una cámara. Enfócate, solo en lo importante. Captura los buenos momentos. Saca de lo negativo algo positivo. Y si no sale como esperaba, saca una nueva toma. Pero que esa toma sea chupete. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!